Pues sí, como cada semana le llevamos a sus hogares tres aspectos de los rivales, en este caso los estilos, los datos y algún jugador top. De un Eibar que en la última jornada se impuso al Celta con un sistema basado en el 1-4-3-3, que hoy cambia Mendel Eibar, un sistema que dejaba a Inui y a Orellana con muchísima profundidad en los costados, para generar después por el centro esa superioridad numérica, sobre todo con Expósito, el número 10. Pero fíjense arriba a la izquierda el número 15, Tote, que hoy no está. ¿Cómo condicionaba con su sola presencia en ataque y en defensa el juego de Mendel Eibar? Hoy el técnico vasco va a tener que buscar alternativas, veremos si el futbolista que al final juegue por ese perfil acompañando a Inui, pues va a tener que estar más pendiente de las tareas defensivas que las ofensivas. Y digo bien ofensivas porque este Eibar es un equipo que va a campo rival a buscar al contrario. En la salida de balón el año pasado la sufrimos aquí en el 28 Marín porque es un equipo que va con mucha presencia, con mucha agresividad casi hombre por hombre y es por banda, por donde tiene el flujo de fútbol creativo. Fíjense, lo decíamos antes con Cote, que hoy no está, pero sí está Inui, por ejemplo, con un 41,5%. Un equipo, el Eibar, que presiona al rival pero que no necesita el balón para generar fútbol. Prácticamente un 39,4% de posesión y sin embargo dispara más a puerta que los rivales. Futbolista que hoy nos puede llamar mucho la atención, Edu Expósito, jugador del Depor, procedente de la cantera de la Damm catalana, un jugador que va a tener la libertad de movimientos que demanda un futbolista creativo para intentar ilvanar la jugada por el centro del campo. Y luego las dos últimas estadísticas, las faltas. El Eibar recibe más faltas que el Betis y comete menos que el Betis. Por lo tanto es un equipo, este Eibar, que dentro de la agresividad para intentar que el rival no saque el balón jugado, es un equipo aseado, ordenado, vertical, por banda muy profundo. Y luego Isidro, hay que estar muy atento al centro del campo. El planteamiento de Rubi hoy, a priori, me parece muy acertado para, por lo menos desde el comienzo, evitar sobre todo la zona creativa del Eibar. Bueno, pues ojito, ojito con el conjunto Eibar Race. Despedimos a nuestros compañeros, pero antes ya saben que la sección que patrocina el querido Jesús Botella es la de los saludos. Bueno, sí, otra semana más me gustaría saludar a todos los componentes de seguridad de la Ciudad Deportivo y del Estadio, que son un encanto conmigo siempre. Tanto Machuca, Fran, Manuel, Palacio, etcétera, este chaparro. En fin, con todo, un saludo enorme. Carrillo. Yo también, bueno, a todos los véticos que nos están escribiendo durante todo el programa. Un saludo, Carrillo.